Música Que paso señoras y señores, saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta tierra Un saludo muy especial a la gente de Venezuela, a la gente de México, a la gente de Chile Y como no, a mis paisanos también, porque no, yo cuando digo para todo el planeta tierra Porque todo el planeta tierra, tengo 260 suscriptores y los tengo de todo el globo Y por eso me siento muy orgulloso de poder decir desde mi escritorio para todo el planeta tierra ¿Y qué les traigo hoy? Pues hoy les traigo un tema que me tiene con... me tiene preocupado Me tiene muy preocupado y es el estudio BioWare, ¿vale? BioWare, un estudio potente Un estudio que nos ha dado muchísimos videojuegos, un estudio que ahora mismo se encuentra en peligro ¿Y por qué dices esto, Pate? Bueno, las noticias, las noticias, muchas noticias, noticias malas casi todas Reunión en BioWare con sus empleados para enfocar el futuro del estudio Esto fue hace 8 horas, ¿vale? Y hace un par de horas antes, el cofundador de Sledgehammer Cree que BioWare no realizó las metas adecuadas para desarrollar el juego Muy bien, área de jugones, todo esto es de área de jugones BioWare llevará a cabo un livestream de Anthem para mostrar la nueva fortaleza Bueno, esta no es tan mala, ¿no? Esta no es tan mala Pero son noticias, noticias todas que... ah, que... mmm... El jefe de BioWare reconoce problemas en el estudio BioWare aún no decide si Dragon Age contará con un modo multijugador Bueno, hay un Dragon Age 4 en desarrollo Esto, pues, nos puede dar esperanzas Pero bueno, que no sé... no lancemos las campanas al pueblo con esto del Dragon Age 4 Porque... mmm... ¿Qué le pasó a Visceral Games, señoras y señores? Electronic Arts no tiene piedad Electronic Arts no tiene piedad Y si las cosas no le van bien a BioWare con este Anthem Me temo... me temo que BioWare puede desaparecer Y es así, y estamos hablando... Estamos hablando de un estudio que nos ha dado... Mmm... glorioso videojuego Mmm... he jugado a muchos de ellos Si quieren que yo haga un directo de alguno de los juegos que voy a nombrar Pues cuando decimos en los comentarios tienen, ¿vale? ¿Vale? Eh... estamos hablando de... bueno, empezó en 1995 Eh... el Shadow Steel Yo voy a ir a los que a mí me gustaron Mira, eh... por ejemplo, 1999 El Bloodhurst Gate Bloodhurst Gate 2 en 2001 Eh... el Kotor El Kotor, el Star Wars Knights of the Old Republic El Kotor El Jade Empire Bueno, tiene hasta el Sonic Chronicles Y... el... para mí... Dragon Age Origins Dragon Age Origins Es decir que para mí es uno de los mejores videojuegos que he jugado Y puede sonar grande Grandilocuente He jugado a muchos videojuegos Pero para mí es de los que más me gustó De los que más me impactó Igual que el Dragon Age 2 ¿Vale? Luego... luego el Dragon Age Inquisition Si es verdad que... Sin tener esa personalidad que tenían los dos primeros Es un juego redondo también A mí me encantó Quizás no está tan visto por eso Porque el protagonista no tenía tanto carisma Pero, pero... Estamos hablando de... de un muy muy buen videojuego Bueno, en esta generación En esta generación Hay muchos más videojuegos, eh Están los Mass Effect Mass Effect 2 Impresionante Y el Mass Effect 3 Me encantó A mí con el primer final No voy a hacer spoiler Si quieren que juegue alguno de estos juegos Lo repito, me lo dicen Y juego en directo, ¿vale? A mí personalmente Con el primer final Me encantó Me pareció épico Sinceramente Me pareció épico el primer final Hubo bastante polémica Porque la gente... Bueno, no voy a hablar más Porque si no hago spoiler, ¿vale? El Mass Effect... Y luego cuando llegó El Mass Effect Andromeda Para mí fue el primer patinazo real De Bioware Patinazo grande Y ahora después vamos a hablar De por qué estos patinazos ¿De acuerdo? Tengo la cámara un poco desubicada Por eso a lo mejor No te estoy mirando la cara En todo momento, pero... Y también estoy mirando la pantalla Y demás, ¿vale? Pero te quiero El Anthem 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 Para mí no es un mal videojuego Para mí el Anthem No es un mal videojuego Tampoco puedo hacer un análisis completo Porque solamente he llegado Hasta el nivel 7 No, el 10 creo No me acuerdo Está... Está... Ahí En la lista de reproducción Están todo lo gameplay Que he hecho del Anthem Con paciencia Lo pueden ir viendo Hay que tener en cuenta Que soy experimental En esto de los directos Y en muchos ratos Pues me pego hablando Ustedes dan para adelante al vídeo Y ven como se juega Se juega bastante bien, ¿vale? Y tengo que decir que El videojuego se siente bien Las mecánicas son buenas Me recuerda mucho a Mass Effect Andromeda El sistema de combate Pero con muchas variantes, ¿vale? Porque estamos hablando de De juegos Absolutamente distintos Pero se nota Que no... No se nota Perdón No se nota Que sea un juego de Bioware ¿Por qué? Porque ustedes se preguntarán ¿Por qué? La carga narrativa Brilla casi por su ausencia Aquí vamos más enfocados A la acción Al matchmaking Al buscar partidas A lo que es un Destiny A lo que es un The Division ¿Vale? Mmm... Mmm... No es el típico videojuego De Bioware, ¿vale? Y ahora vamos a ir con esto Que te dije antes ¿Vale? ¿Qué es lo que ha hecho Que patine Bioware De esta manera? Yo creo Sinceramente Bajo mi humilde opinión De videojugador Que ha jugado A muchísimos videojuegos De Bioware Y terminado Para mí Son las prisas Las prisas Las presiones Electronic Arts Es una gran multinacional Que compite Con muchas otras Grandes multinacionales ¿Y esto qué es lo que hace? Pues que se presione Que se presione Queremos resultados Y los queremos rápido A los dos meses De salir el Max Effect Andromeda El juego mejoró considerablemente Mejoró muchísimo 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 Y sigo diciendo Que sin contar los bugs A mí El juego no me parece Un Max Effect Me parece que está sacada Con Con pinzas Es una historia Que está muy trillada Muy rebuscada Tenían que sacar Tenían que sacar Otro Max Effect Como fuera Para sacar más dinero Y eso se notó Se notó muchísimo Y eso fue lo que se cargó Para mí Realmente Lo que se cargó Esta saga Porque yo creo Que en Max Effect No va a salir Más ninguno Es verdad Que hay Un Dragon Age 4 Un Dragon Age 4 Que están ahora Debatiendo Si van a sacar O no van a sacar Un multijugador Ojalá que no lo saquen Que no lo saquen Que no lo saquen Que no se carguen También los Dragon Age Porque Porque se va a cargárselo Hay que centrarse En el modo unjugador Y no me digan Que el modo unjugador No vende Porque Miren las reacciones Del Star Wars Jedi Fallen Order Jedi Fallen Order Aquí hay un vídeo En el que os hablo De mucha información De ese trailer Que a lo mejor Ustedes no se han quedado Con él ¿Vale? Así que veanlo Después de ver este Le dan para atrás Y en fin De eso estamos hablando Estamos hablando De que el estudio Todas las noticias Son malas Por desgracia Todas las noticias Son malas Yo no sé Si ustedes están jugando Al Ansem Si les gusta Se nota que es un juego Que no es el típico juego De Bioware Se nota que Es un shooter looter Que Bioware no hace shooter looters Que no se han adaptado bien Y se nota que el juego Tiene prisa detrás Tiene prisa detrás Presiones detrás Hay que sacar esto como sea Hay que sacarlo rápido El argumento Hay un buen lore Del videojuego Si te pones a rebuscar Vas a ver un buen lore Pero Ya tienes tú que buscarlo No es como en los anteriores juegos De Bioware Que te lo muestran Te lo muestran Te dicen Este es nuestro lore Esta es nuestra historia No Aquí tú tienes que buscarlo Me recuerda un poco A A lo del Metal Gear 5 Eso de las cintas De caser Vale Uno tiene que currarse El ver el lore Y no Cojones Vale Bueno O si Si te gusta hacerlo Pero Yo creo que para el gran público Para el gran público Para la gente que le gusta Bioware Lo que nos gusta Es que nos cuente La historia Mientras vamos jugando Y aquí En este juego Por desgracia O por suerte Se basa todo En directamente ir a la acción Un matchmaking Y partida Matchmaking Y partida Y Esto es lo que yo creo Que hace que el juego No sea lo que Los seguidores de Bioware Buscan Porque si este videojuego Este Anzen Hubiera estado firmado Por cualquier otra desarrolladora Que estuviera especializada En shooters En cualquier tipo de shooters Seguramente el resultado Hubiera sido distinto Pero es que este juego Lo esperaba la gente Que está acostumbrada A juegos de Bioware Y no nos hemos encontrado Un Bioware En este juego Un Bioware No nos hemos encontrado Un Picasso Bueno Es como Es eso Como la pintura Si tu le dices a Picasso Que tiene que pintar frutas Te va a decir Ya sabes lo que dicen Chicos Si eres rico Y comes fruta Que más quieres Hijo puta No Te va a decir A mi lo que me gusta Es pintar a mi manera Mi expresionismo Mi Como se llama Ese tipo de pinturas No lo se Me da igual A mi lo que me gusta Son los videojuegos No es un Bioware No es un Picasso No es un Bioware No es un Bioware Es un shooter looter Mmm Sin demasiada personalidad Vale Y es que encima Es que no hace bien Nada de lo que hace Vamos a ver Bueno si lo hace bien Pero no termina de explotar Nada de lo que hace A ver Como shooter está muy bien Está muy bien Es un shooter en tercera persona Te sientes poderoso En esa alabarda En esa armadura Te sientes muy poderoso El vuelo espectacular Todo muy bien Todo muy bien Pero luego A la hora de lootear No tienes esas mejoras No tienes esas grandes mejoras Que en otros shooter lootes Como el Destiny Como el De Division No Si se nota Se nota que te haces más fuerte Aquí no tienes esa sensación No la tienes Realmente O por lo menos Yo no la he conseguido pillar A lo mejor Cuando llegues al nivel 30 Y estés en el endgame Pues puede que si Se note esa mejora Pero coño En el Destiny Tú pensabas Siendo un mierdecilla Y luchando contra mierdecilla Y tú notabas Como te ibas haciendo Cada vez más poderoso Aquí no se ve eso No se ve eso Entonces No tenemos Ni un buen shooter Ni tenemos un Bioweth ¿Qué es lo que tenemos? Pues esto Este anthem Mal videojuego Ni de coña Ni de coña Es más Durante esta semana Lo vamos a acabar El Destiny Vamos a llegar al endgame Lo vamos a hacer juntos Si quieren seguirme Lo haremos A partir de mañana Pues empezar a hacer Sesiones cortitas De máximo una hora Y luego pues descanso Y muchas sesiones Como yo con el Sekiro Pues igual Vamos haciendo sesiones Y este va a ser Mi apoyo a Bioware Ojalá Ojalá Que Bioware no desaparezca Para mí es uno de mis estudios Favoritos Sinceramente Te lo digo Mass Effect Para mí es La saga De la pasada generación Para mí es la trilogía De la pasada generación Dije Es una trilogía Porque realmente El Mass Effect Andromeda Yo no lo meto ahí Es que no lo meto Es un spin-off Es un spin-off Y para mí es el juego Es que yo soy mucho De Star Wars Soy mucho de Star Trek Y a mí es que me encanta Me encanta Me encanta Todo lo que es la ciencia ficción Todo lo que es el espacio Me fascina Me encantan los juegos De navesitas Me gustan Y a mí el Mass Effect Me encantó Me encantó Los proteanos Toda la historia De Mass Effect Me encantó Y lo rejugaría Lo rejugaría Sinceramente ¿A ustedes ¿A ustedes qué les parece? ¿A ustedes lo están jugando? ¿Alguno de ustedes lo están jugando? Déjenmelo en los comentarios Por favor Y por favor Eso Lo que siempre digo Suscríbanse al canal Y compartan mis vídeos Para que lleguemos a más gente Que estamos empezando Y los comienzos Siempre son duros Y la vida es meter la moneda Alargar la partida Hasta la última vida Y ustedes Sigan por aquí Para ver Más videojuegos Y más movidas Hasta luego